Música Hola, soy Mati de Pintura Fácil para Ti El día de hoy vamos a hacer unas lindas tarjetitas que te pueden servir para Navidad Vamos a comenzar transfiriendo los diseños a unos pedazos de cartulina donde yo ya hice la transferencia del dibujo Voy a realizar el mismo trabajo con la tarjetita de las espirales Entonces voy a simplemente a colocar la pintura en el contorno de esta tarjetita Como si fuese una barrera Una barrera que no va a permitir que la pintura se salga o pase encima Música Esta máscara al final va a quedar como un pequeño hilo de látex O de... como si fuese de goma Que vamos a poder retirar fácilmente Música Música Vale, en este caso es así como la voy a... la voy a pintar Mira, la máscara ya ha secado Entonces lo que vamos a hacer ahora es pintar nuestro fondo Con un poco de aguada magenta Vamos a ir colocando la aguada de forma despreocupada Intentando no salirnos de la línea Música Y luego vamos a ir añadiendo zonas del rojo carmín Y añadiendo un poquito más de magenta por otras zonas Música Aquí esto lo vas trabajando a tu gusto Como a ti te vaya llamando la atención los colores Música Para ir creando unas zonas De diferentes tonalidades Usando el rojo carmín y el magenta Así que quiero intensificar un poquito más Voy añadiendo Y voy jugando con... Con las tonalidades que el agua va dándome Música 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 Vale, en principio lo puedo dejar así Hasta que se seque Música Música Mira, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a retirar Ya que nuestra nuestra acuarela está seca Vamos a retirar así con la uña Música Lo que es la máscara Vale, mira como voy estirando y se va retirando Como mi pintura ya está seca Música No me va a dañar mi trabajo Vale Se va saliendo como una gomita Y ya la tengo fuera Vale, al final mira queda como una bolita Como si fuese un pedacito de goma o de plastiquito flexible Música 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 Música